Esta es la primera repatriación de tortugas de la especie Chelonoidis chatamensis, oriundas de San Cristóbal, la isla más oriental del archipiélago. Carlos Ortega, director de encargado de la Unidad Técnica de San Cristóbal del Parque Nacional Galápagos, dijo que esta repatriación de tortugas es la primera que se realiza desde el centro de crianza Jacinto Gordillo. Este centro está situado en Puerto Vaquerizo Moreno, la capital de San Cristóbal y del archipiélago, que es también una provincia de Ecuador. Ortega explicó que la población de este tipo de quelonios había mermado en la isla debido principalmente a la invasión de su territorio por parte de especies introducidas por el hombre como cabras, gatos y ratas. Los nueve ejemplares que han sido sometidos a un proceso de readaptación a su hábitat natural han sido ubicados en el sector del Cerro Media Luna, en el noreste de San Cristóbal. Los quelonios también han sido chequeados por biólogos y llevarán un dispositivo de rastreo por satélite para estudiar sus desplazamientos y comportamiento. El archipiélago debe su nombre a las grandes tortugas que la habitan y sus reservas terrestre y marina contienen una rica biodiversidad, considerada única en el mundo y un laboratorio natural que permitió al científico inglés Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies.